A quién más sabes, quién te ha querido A quién más sabes, quién te ha adorado A quién más sabes, quién te ha querido Abre los ojos y el corazón para que veas mejor Abre los ojos y el corazón para ver que soy yo A quién más sabes, quién te ha llorado A quién más sabes, quién te ha sufrido Por no tener tu amor Abre los ojos y el corazón para que veas mejor Abre los ojos y el corazón para ver que soy yo A quién más sabes, quién te ha llorado 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 Abre los ojos y el corazón, para ver que yo soy yo Abre los ojos y el corazón, para que veas mejor Abre los ojos y el corazón, para ver que yo soy yo